¿Qué es la sede? Que ha facilitado a los capitales extranjeros piratas para que con un Congreso Nacional que ha otorgado a ellos el derecho a nosotros de ejercer nuestra soberanía, ha prácticamente creado una especie de monstruo interno que en algunos términos se califica como un Estado dentro de otro Estado. Eso es inaceptable en todo el territorio nacional. Parte de las distintas vías que usa el narcotráfico en Honduras y desde luego pudiera utilizarse como una conexión entre lo que ya son las narcopistas con cualquier vía terrestre que se pueda construir y que pueda conectar el interior del territorio nacional y convertirse en una ruta ampliada de la narcoactividad. ¿Cuáles son los principales financiamientos entonces de ellos? Bueno, esto habría que someterlo a una investigación y se espera de que el Ministerio Público y las agencias de inteligencia del Estado hagan lo pertinente para identificar la probabilidad de un financiamiento desde el narcotráfico. De acuerdo a su experiencia en la milicia, ¿qué cárteles de la droga podrían estar interesados en poder accesar a esta carretera que se pretende construir? Esta es una interconexión de funcionalidad de la narcoactividad desde Sudamérica hasta Norteamérica y por lo tanto las conexiones que hay de estos cárteles de la droga se van encadenando en cada espacio territorial. Entonces, todos los cárteles, particularmente el que opera en el mar Caribe, serían de los más interesados para que esto tenga el efecto correspondiente y conectarlo con otras rutas al interior del territorio nacional hacia el occidente del país e incluso hasta la parte sur. Cualquier vía de comunicación terrestre, esta en particular, daría esa facilidad a que la narcoactividad tenga una mayor fluidez. ¿Tiene información de cuántos destacamentos militares hay en la zona? Hay un despliegue de destacamentos militares para proteger la biófera de Río Plátano y para proteger la mayoría de las áreas protegidas de Honduras. Desde luego, estos destacamentos tienen una función de protección ambiental. Aquí habría que abordar la situación desde dos perspectivas. La perspectiva de protección del ambiente, en este caso del avión para el río Plátano y de las otras áreas protegidas, y también los medios de seguridad que están a cargo de una fuerza de tarea que se encuentra en la zona de la Mosquitia, que es la que lleva a cabo las acciones que tienen que ver con todas las formas de crimen y delito que se dan en la región. Yo creo que no podemos afirmar de que la fuerza de tarea esté vinculada desde el punto de vista de formar parte de alguna red criminal. Esto no lo veo posible y si acaso se diera una sospecha de esto, pues es un motivo de investigación que implica una gravedad, si una institución que está para proteger el territorio nacional y a la población de una amenaza como es la narcoactividad estuviera implicada. No se trata de un aislamiento a propósito, se trata de cómo proteger un bien más amplio, pero siempre satisfaciendo las necesidades locales de la población mizquita, de los tahuacas, de los pech y también de los garífunas. Esto significa que la biosfera del río Plátano, la reserva Patuca y también la reserva Tahuaca conforman todo un espacio territorial de interés local, de interés nacional y de interés mundial. Hay que hacer el balance adecuado para poner en riesgo una zona que le da vida al planeta, pero también una política de desarrollo integral sostenible en la Mosquitia debe de tener una vigencia lo más pronto posible. En este sentido nosotros hemos recomendado de que aparte de una plataforma para el desarrollo que está presidida por el presidente de la República, también se nombre un funcionario ejecutivo, residente permanente en Puerto Lempira para que pueda, junto con las comunidades, diseñar un plan estratégico de desarrollo integral para toda la Mosquitia.